hola mis amores muy bien entonces esta vez vamos a hablar de los estados del agua ustedes saben mis hermosos que los estados del agua son tres estado sólido estado líquido y estado gaseoso entonces para esto vamos a ver también un videíto que espero que lo vean y lo aprendan mis amores ya después de ver eso vamos a hacer en nuestro cuaderno de ciencia y ambiente vamos a pegar una lámina o vamos a dibujar estado sólido estado líquido y estado gaseoso muy bien esa es la tarea espero que lo hagan y me lo enseñan ya los quiero mucho bendiciones hola amigos hola amigos se han preguntado de dónde viene el agua cómo se forman las nubes del cielo sí pues en esta lección lo descubriremos conociendo el agua sus estados físicos y su ciclo la tierra que es el planeta donde vivimos también es conocido como el planeta azul ya que tres cuartas partes de la superficie son agua el agua es importantísima porque sin ella no hay vida todos los días la vemos en nuestras actividades diarias cuando tomas una ducha cuando llueve cuando tomas agua cuando hay charcos cuando te lavas las manos el agua es la responsable de la vida en nuestro planeta gracias a ella seres humanos animales y plantas estamos con vida el agua se presenta en tres estados físicos se encuentra en estado sólido cuando tiene una forma definida lo vemos en el hielo cuando cae granizo o en la nieve en el estado líquido el agua toma la forma del recipiente que la contiene lo vemos cuando caen las gotas de lluvia en los ríos en el mar cuando van a la playa en lagos y lagunas en cascadas el estado gaseoso es cuando lo vemos como gas o vapor lo vemos cuando se calienta el agua en la estufa y sale vapor en la nieblina cuando vamos en la carretera es hora de conocer el ciclo del agua el sí y